¡Suscríbete al canal! ¿Dónde recolectan estas piedritas? ¿Por qué? Porque son donde simplemente ellas salen, no salen en ningún otro lugar, esperen que me estoy muriendo de hambre ahora que veo, ¿El Chester dónde está? Aquí está, como ven ya también puse esta hoguera porque era invierno, apenas acabó creo que hace uno o dos días, así que pues está bien, simplemente estaba pasando el tiempo, he ido a las ruinas, he estado jugando con un amigo que otro por ahí y he estado recolectando cositas, simplemente... Farmeando armaduras, armas, de todo, como ven tengo telutita, fui a las ruinas, fui a hacerme todo esto, los garrotes, las armaduras, más armaduras, esto para bajar a las ruinas, luego esto para luchar contra el Klaus, que ya lo derrotamos, y luego vino un amigo chicos, ahorita les cuento, pero bueno, y esto también lo hicimos allá abajo, pero vino un amigo, luchamos solamente su primera vez contra Klaus y soltó la mochila esa que suelta a Klaus, yo no la tengo porque se la quedó él, pero qué suerte, ¿no? O sea, yo voy no sé cuántas veces matando a Klaus, ya vieron cuántas temporadas he estado matando a Klaus y no me suelta la mochila esa, y él viene y solamente en un día me suelta la mochila de Klaus, yo me quedé con cara de video, pues bueno, está bien supongo, vamos a ver, ya saben que acá está el portal normal, que lo estamos convirtiendo en portal lunar, aquí está, ven, y por eso he estado farmeando estas piedras, estuve, cada día estaba yendo porque ese bioma que me tocó a mí de piedras lunares es muy malo chicos, pero muy muy malo, tanto que ya vieron que la otra vez fuimos y ni siquiera habían caído más de una o dos piedras, tenemos esto y 20, sino que cae creo que solamente una o dos como mucho, y nada más, no empiezan a caer más, así que pues lo que tengo que hacer es ir cada día a ver si cayeron, si no pues regresarme, ir cada día a ver si cayeron, si no pues regresarme y eso, esto lo rompió uno de los bosses, creo que los atejón, también un poquito de mis panales, aquí estoy haciendo la zona de resurrección, también esto lo rompió y acá también estaban unos cuantos refris y lo rompió también, así que nada. Vamos a llevarnos esto, que es lo que, bueno, de hecho, esto y la piedra, vamos a hacerlo allá, tengo muchos de estos por lo que les dije chicos, que fui allá a las ruinas y las acomplete todas, todas están ya completadas, ya no tienen, tengo ni un poquito de telotita, así que tengo que ir a matar al boss final para que se reinicien las ruinas, que ya lo vamos a hacer chicos, no se preocupen, mi amigo estuvo matando unas cuantas cabras, porque está loco, no las traje y él las estaba matando, pero bueno, da igual, vamos a hacer esto, si es cierto, donde se hacía la piedra esta, ah, si es cierto, se hacía, vamos, estoy bien loco, se hace en la máquina de pseudociencia chicos, las piedras estas, estas piedras que nos pide esa cosita simplemente son para ponerlas en el mapa como marcador, si no quieres tener un mod, como los que yo tengo, entonces es una de esas piedras y se marca en el mapa. No tengo madera, como ven también tengo un montón de madera de que han estado viniendo bosses, los hemos estado matando, con la técnica normal y todo eso, así que nada, se hace aquí, vamos a abrir el regalito a ver que me da, que no me han dado ya últimamente nada nuevo, todo lo que me dan está repetido, así que simplemente lo decilo y ya, vamos a ver más tarde, y creo que era aquí, donde se hacía, ya no me acuerdo, la otra vez lo hicimos, pero no es aquí o así, porque aquí nada más se hace esto, el portal, es una bolita chicos, la bolita la hacen y le pueden engarzar lo que ustedes quieran, lo voy a buscar rápido, debe de estar por aquí, debe, yo me acuerdo que la he hecho unas cuantas veces, y tampoco es que haya otra cosa con la que se pueda hacer, he estado metiendo unos cuantos mods más chicos, además de ya saben, ah mira aquí está, los típicos que ya teníamos, he estado metiendo otros poquitos, porque ya saben, por mi amigo, más que nada, y también porque de vez en cuando está bien, ya saben que esto te protege igual que esto, así que vamos a ponérmelo, y simplemente engarzan la piedra aquí, ven, la agarran, clic, este, izquierdo, derecho, no, derecho, en la piedrita, y ya se engarza, vamos a hacernos uno de estos, debería de hacerme dos, porque ya saben que con la lluvia se gastan más rápido, si no lo saben, ya les digo, con la lluvia se gastan más rápido, así que vamos a intentarlo, también quería poner esto, a ver si encontramos uno de los voces de esta época chicos, porque lo quiero derrotar por sus plumas, a ver, era esto y esto, faltan como dos tiers chicos, así que no sé si nos va a dar, ah no, que raro, bueno, ya saben que aquí simplemente tienen que dejar un cofre, vamos a hacerlo de hecho, lo traje, para qué, por si los tejones o por si algo los puede llegar a robar los materiales, tienen que dejar esto, esa cosa, la piedrita esa no se lo roban chicos, pero, no se vale asegurar, porque esto, y esto si se lo puede robar los, los topos, como ven las cosas, todas las cosas, las mariposas, los, las bestias estas, los becos, y todo, tienen una apariencia diferente, porque metí ese mod, de que todos pudiesen tener una apariencia diferente, como, más que apariencia es simplemente colores, tienen diferentes colores todos, vamos a hacer un cofre normal, y vámonos, esto lo estoy haciendo chicos, ah, iniciamos en el día, 176, ya es 177, así que lo vamos a dejar en un día, pero esto lo estoy haciendo chicos, para, la trampa de la reina abeja, ya saben que la reina abeja, para hacer su trampa, tienen que cambiarse a, a la, que puede leer libros, así que nada, ponemos esto, esto y esto, ya, sí, está bien, pero, antes de ponerlo, vamos a hacer, una llave, estas llaves, simplemente lo que hacen es, que puedan activar el portal lunar, para que, puedan cambiar de personaje, no se preocupen, por todo lo que tengan equipado, porque se cae al suelo, ven, se me traba un poquito, porque se está cargando, otra vez a los personajes, y ya pueden cambiar, por el personaje, que a ustedes más les guste, ven, todos los que están, el nuevo personaje, ya saben que es gratis, lo único malo, es que, no soporta bien el dolor, y, lo bueno es que tiene un perrito, tal vez lo probemos luego, pero, por lo que estamos aquí, es por, por esta señora, Wicker Bottom, ya saben que, creo que es la, una de las únicas, creo que hay, dos o tres más, que pueden leer libros, pero no me acuerdo cuáles son, así que vamos a agarrar, a esta señorita, y vamos a hacer, la trampa de la reina abeja, hasta no terminarla, no, cambiaremos de personaje, oh, están lloviendo ranas, ostras, esto no es bueno, mmm, déjeme ver, no tiene aprendido, el libro, para los tentáculos, así que nada, vamos a agarrar, como ya saben, dos stacks de hierba, y dos stacks de palitos, para hacer, la trampa, a ver, oh, oh, me cayó en la cara, me voy a pegar, oh, no me, no me pegó, que raro, ya no tengo el tanto, nada más dos stacks, y dos stacks de esto, ¿ya agarré dos? sí, y ahora, no, me pegó, ya saben que Wicker Bottom, inicia con, déjame, déjame, vamos a ver, porque creo que no puedo hacerlos todavía, porque necesito, otras cositas, joder, no me deja puta rana, qué asco, bueno, creo que todos los libros necesitan dos, y no tengo papiros, así que vamos por papiros, y ya por ahí que se, mueran las, ranitas, y para el otro episodio, ahorita vamos a agarrar poquitos, porque pues, nada más es un día más, pero ya para el otro episodio, voy a estar farmeando aquí papiros, para hacernos, ya saben que a mí me gusta hacerme, 12 libros, no sé por qué he dejado antorchas por ahí tiradas, pero bueno, traigo mi guadaña, aquí es peligroso estar, pero, oh, no han crecido, he venido hace rato, pero, hace dos días, o tres, ya deberían de haber crecido, pero, parece que no, vamos a ver más allá, que dirigí por arriba, sí, oye, que lagarta, 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 a ver, está yendo bien según esto, medio bien, aquí también es bueno traer a las cosas estas, porque, oh, miren ahí están las cabras, vamos a ver si matan a una cabra o dos, bueno, no, 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 porque ya maté a muchas cabras, bueno, mi amigo mató a muchas cabras, y no quiero que se extingan, porque si se extinguen, pues, efectos, ya no podremos conseguir los cuernos de ningún modo, ningún otro modo da cuernos, y además, esas cabras no respamean, ah, aquí hice un campamento, bueno, pero que lo hizo mi compañero, una minigar, porque hemos muerto unas cuantas veces, una reina araña, de que estamos mismos limpiando un poquito aquí, pero además de esto, de hecho no he explorado mucho, pero, parate, ya explore todo, todo mi mundo, aquí hay todavía un poquito más de pantano, y no sabía, ah, sí, 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 cierto, esa zona no quiero ir, porque está infestada, pero infestada de arañas, chicos, o sea, en cada centímetro de ese lado, hay araña, pero supongo que tendré que ir, pero supongo que tendré que ir por un poquito de, de juncos, oh, un tentaculo, no, no han salido, vámonos, vamos a ver si, si no me matan por ahí, tengo unas cuantas cosas para resistar, así que no me da miedo, pero lo único que quería mostrarles ahorita, era como, como se creaba el portal lunar, pensé que eran dos o tres tiers más, pero, supongo que me equivoqué, supongo que estaba pensando más en, uy, está pasando creo que la policía, lo siento si escuchan, un claxon o algo así, es la policía que está pasando por aquí, no tengo nada, desgraciado, esas cosas no importa que les peguen, pueden pegarle a ustedes, pero, en cierto punto, cada que les estén pegando, van a explotar, vamos a matarlas, porque me dan asco, y si explotan, les dan, sí o sí, el saquito de, de, de sangre que necesitan para, que el otro chico, el nuevo, el explorador, creo que se llamaba Walter, este, cree su, su lanzador, no sé cómo se llama, no me acuerdo, de todas maneras, lo vamos a probar, vamos a probar a Walter, y vamos a hacer, unas cuantas de esas cositas, y un montón de munición, de la que él solamente hace, para que, podamos, no sé, farmear, farmear algo, tal vez pajaritos, para que venga, un, un, un Klaus, un Krampus, perdón, para que nos dé la mochila, pero con mi suerte, no va a venir ni uno, pero bueno, me pegaron ya, vamos a dormir, ah, sí, cierto que esta señora, no puede dormir, es uno de los inconvenientes, de esta, que si la tienes, no vas a poder dormir, en ningún momento, ya que esta señorita, es insomna, puedes hacer que duerma, con algo, pero, se quedan sus ojos abiertos, y da un poquito de miedo, pero ella no puede dormir, en ningún lado, vámonos, vamos a gastar esto, no sé ni por qué, encendí eso, muchas, 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 vámonos al otro lado, quitámonos ya esto, y pongámonos esto, por si nos pegan, y bueno chicos, para el otro episodio, vamos a hacer la trampa, de la reina abeja, que la necesito, para que, pueda hacer los paquetes, de, que se pueden hacer, con su, ya saben, que la reina abeja, suelta además del casco, de un panal de abeja, suelta una receta, para hacer, los paquetes, que te da Klaus, para que ya, si tú puedas, hacer los paquetes propiamente, y no necesites de nada, bueno, además de que, es la única forma, de obtener esos paquetes, no puedes obtenerlos, de otra forma, bueno, hacerlos tú, o puedes obtenerlos, de él y, y creo que nada más, no tiene otra cosa, además de hacerlo, este, la trampa del todolot, para esa los quiero, chicos, para llevar el hielo, y que no se me derrita, en el inventario, y para llevar más cosas, también para estar, un poquito más, con más inventario, digamos, ya que esos paquetes, puedes, poner toda tu comida, puedes hacer 20 de comida, ponerla ahí, y no se gastan, eso es lo bueno, de esos paquetes, puedes llevar, siempre comida empacada, y no se va, malgastar, no va a bajar, ni un poquito, su durabilidad, así que es lo que yo, casi siempre hago, creo que de hecho, la otra vez no lo hice, pero, simplemente porque, no me dio tiempo, supongo, por aquí hay un montón de, de arañas, no me voy a acercar mucho allá, de hecho, lo que voy a hacer, va a ser, llevar allá, a un boss, pero no lo he hecho, porque siempre, los bosses me pillan, en el, en la casa, no me pillan fuera, vamos a tener que romper, ahorita esa, para ese junco, pero ya ven, simplemente, yo lo que hago, es hacer esto, estar aquí paseando, un rato, sin cuidar con los tiráculos, y juntando con juncos, en el otro lado, junto como, 45, 46, y en este, como es chiquito, no creo que vaya a juntar muchos, pero bueno, esperemos, que juntemos, al menos, los necesarios, para poder, craftear, unos cuantos libros, que ya saben, que con 4 de juncos, se hace, un papiro, así que con 40, se hacen solamente 10, estos juncos son, de hecho, creo que, yo diría que es lo mejor, que pueden farmear, ya que, sirven para todo, para las armaduras, de las sombras, para la curación, para, los libros, creo que nada más, pero, o sea, sirve para todo, es a lo que me refiero, no puede haber, nada, 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 que no, use juncos, oh, por la puta, me mataré luego, no lo quiero matar, ahorita, porque me da hueva, vamos a ver, para la otra, video, vamos a matar, a la reina abeja, vamos a hacer su trampa, y para el otro, vamos a hacer la trampa, del todolot, y vamos a matarlo, y para ya el otro, vamos a matar, a la mosca dragón, igual voy a hacer la trampa, la trampa que hice, con el todolot chicos, o que hago con el todolot, ya saben, ser esta, no, ser la winona, hacer las máquinas de hielo, hacer, sus propias máquinas, que sueltan piedras, ya saben, 8 máquinas de hielo, 8, no, 8 máquinas, de las otras no, no, tal vez si, no se, no me acuerdo cuantos puse, voy a ver mi video, y ya simplemente pegarle, si quieren convertirse en wafa, que es el más fuerte, comer mucho, para ser, super fuerte, y pues ya ahí darle, tener unas cuantas, armaduras, para tanquearla, también tener, el báculo ese del sol, que ya les mostré ahorita, no se si lo vieron, pero ahí en el inventario, ahí en el cofre, tenía unos cuantos, los báculos del sol, que eran los que, no se como decirlo, los que son como una varita, que estaban ahí, donde estaban también las armas, y las armaduras, lo digo por los nuevos, eh chicos, ya que yo se que, no todos saben, como, que es un báculo del sol, y todas esas cosas, aún así, luego la van a ver, he creado unos cuantos, porque, para casi todos los bosses, las utilizo, corre, corre, que nada, vamos de aquí ya, lo que pueden hacer, cuando le están persiguiendo, muchas cosas, aquí en el pantano, es simplemente, llevarlo con otro mod, ya que en el pantano, casi todos los mods, son hostiles, tanto, los hombres sapo, como, las arañas, como los centáculos, y contra todos, todos contra todos, así que, está bien, de todas maneras, ya ven que junté, en el otro lado, luego cuando, vuelva a crecer, porque ahorita es, época de lluvia, y va a crecer muy rápido, va a crecer en uno o dos días, después de, el inicio, porque en el inicio, todavía queda un poquito de, rastros de, la anterior estación, así que, ya saben, en el invierno no sale, pero en la primavera, salen mucho, mucho, mucho los cultivos, y cultivos, ya sea juncos, ya sea, este árbol, también crecen más rápido, también crecen, tus vallas, crecen, las hierbas, este, cortadas, los palitos, todo, 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 también tus cultivos, si tienes cultivos, que yo no he hecho, que yo voy a hacer, de hecho, para terminar, voy a mostrarles, un mod que he metido, aquí también he muerto, también mi compañero, hemos muerto, un montón de veces, por eso ya, ahorita vieron, que no tenía tantos, tantas gemas rojas, porque hemos muerto, demasiadas veces, y, porque somos tontos, porque, yo saben que tenía un montón ahí, de collares resurrectores, pero, lo mejor que pueden hacer, si mueren, cuando están con compañeros, es hacerse, esta cosita, ya que esta cosita, simplemente lo que hace, es que, igual, el corazón, pero, con la, eh, condición que es más barato, que un corazón, que diga, que un corazón, que, que un collar dador de vida, ven, solamente lleva seca, les quita un poquito de salud, a ustedes, y, una glándula de araña, oh, aquí está el, el, el gozo mozo, para la otra, vamos a ir a matarlo, miren, todavía, aquí están las dos casitas, pero lo que le quería enseñar, es que aquí está, el rey cerdo, metí un mod, que me hace, que lo pueda mover, y lo dejé por aquí, con los otros cerditos, porque aquí va a ser, la zona de farmeo de cerditos, voy a poner, aquí una valla, esto es de seguro, bueno, no sé, tal vez aquí, no sé dónde la voy a poner, pero, tal vez eso, lo más seguro es que lo quite, ya que, ya saben que los fantasmas, salen en todos los, días de luna llena, y pueden matar a los cerditos estos, aquí ya ven que hay uno de estos, porque matamos a Klaus, hace poco, ya les dije que mi compañero, tuvo una suerte que, que flipas, así que nada, también, lo mejor que pueden hacer con estos árboles, es simplemente, vencer a las sombras, a los jefes sombras, que están aquí arriba, que luego lo haremos, no sé cuándo, pero luego, es que tengo que vencer a demasiados jefes, vencer a los jefes sombras, ir a por unos cuantos, fragmentos de hueso, ¿cómo se llaman estas cosas? Estos, sí, bueno, fragmentos de fósiles, y simplemente, esperen, esperen que me estoy muriendo, me voy a morir de hambre, y simplemente, invocar al esqueleto, lo mejor es cuando ya, mencionan al boss final, porque lo pueden controlar, al esqueleto, pero si no, pues simplemente, lo invocan, y dejan que esté por ahí, deambulando, ustedes ya se van por ahí, y él va a estar rompiendo, un poquito de, de los árboles, claro que ya, ya saben que ese esqueleto, simplemente se puede invocar, por la noche, así que, invóquenlo a primera, hora de la noche, cuando apenas, esté de noche, claro, y ya, pero bueno chicos, eso ha sido todo, ya crecieron estos, ahorita voy a, este, recortar esto, y esto, y voy a plantar esto, y voy a hacer los libros, y nos veremos, en el siguiente episodio chicos, adiós, adiós, y lo siento por no subir videos, pero se está complicando esto, pero bueno, despuiden, que de vez en cuando, van a tener videos, adiós, 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 Gracias.